Después de varios días de un operativo de localización fallido por parte de distintas autoridades en la Laguna de la Piedad, Estado de México, el más buscado por fin regresó. Reapareció de nuevo el cocodrilo de Cautitlán, Iscali. Llegó, subió a este sillón y ahí permaneció tomando el sol por más de una hora. Pues salen diario y todas las personas que pasan por este lugar lo ven y los saludan porque les toman fotografías diario. Y hablan en plural porque aseguran que no se trata de un solo cocodrilo. Sí, son varios. Yo los he visto, hay unos como de 70 centímetros, un metro, uno veinte y el más largo sí está muy hermoso, como de dos metros. También confirman que aunque el operativo de búsqueda se realizó hace una semana, estas apariciones llevan mucho más tiempo. Pues unos tres años o cuatro años aproximadamente. Y no, nadie se ha quejado del animalito. Él está muy a gusto y nosotros los que vivimos aquí pues igualmente con él porque no ha hecho ningún daño. Como, bueno, colonos de aquí, de la piedad. De hecho, nadie le tiene miedo. ¿Por qué? Porque ellos toman precauciones, saben que es un animal que está ahora sí que en su hábitat y no lo molestan. Simplemente lo graban, le toman fotos y nada más. La difusión de su presencia ha provocado que más personas se interesen en acudir a conocerlo. Es la primera vez, venimos hace como dos días para ver si lo veíamos y no logramos verlo. En sí, sí lo vimos por la mazucara, se le asomaba, pero así cuerpo completo no. No, hasta los niños. Como estamos peligrosos porque hay niños pequeños por aquí, no se deben de acercar tanto porque igual nos puede agarrar. Comerciantes de negocios cercanos al lugar están aprovechando los reflectores y hasta le han cambiado el nombre a sus negocios. La bebida de la choza del cocodrilo o el cocodrilo, a ver cómo le llamaremos, a ver qué opinan mis clientes. Pero su negocio ya se llama la choza del cocodrilo. Y aunque algunos quisieran que él o los cocodrilos se quedaran en la laguna, saben que también podrían representar un riesgo a la comunidad. Pues estaría bonito que lo dejaran aquí para que pudieran venir a verlo, pero pues también tomando en cuenta que más a tiempo va a crecer y va a buscar comida. Porque a fin de cuentas aquí no hay donde alimentarse, ¿no? Y pues ya puede ser que genere un peligro para nosotros. Que tomen medidas y que pues tanto para el bien, para el animal como para nosotros, ¿no? La recomendación de las autoridades es no acercarse al cocodrilo, no intentar tocarlo, ni mucho menos alimentarlo. Imágenes Gabriel Campos y Gael Chávez, Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.